Esta batalla con el sol Satanás contra el unido El escenario es mi habitación Aunque yo no lo he querido Una adolescencia malita Salte a mi vida Y se escucha la voz de Lucifer No me puedes crecer ¿Pero qué es esto? Llegaron los amores Me dejaron una alba En la palma de mi mano Me dijeron botar la corazón